muy buenas chicos qué tal estáis espero que estéis muy bien hoy vamos a crear una build pvp pero esta vez para nuestro hechicero de estasis ya que hay un usuario que me comentó en el anterior vídeo para que hiciera una build pvp de estasis para el hechicero estaremos utilizando exótico guantes de osmiomancia que esto lo que hará es que tengamos una segunda carga de granadas de ola de frío además se van a recargar mucho más rápido con el impacto directo y el rastreador generado llegará más lejos esto lo combinaremos con la escopeta finalidad condicional que tendremos dos disparos uno de estasis que va a congelar a los enemigos y otro solar que va a crear igniciones así que ahora vamos a ver qué fragmentos y aspectos le vamos a poner a esta build para hacerla mucho más poderosa así que vamos ahora mismo a crear esta pedazo de build vamos allá vale pues de super pondremos la única que tiene ira invernal pondremos la grieta de curación explosión de penumbra que es el único cuerpo a cuerpo de estasis que tiene el hechicero y aquí muy importante granada de ola de frío para combinarlo con osmiomancia y así tener dos cargas de ola de frío en aspectos pondremos proyectiles de llamarada gélida para que al fragmentar un enemigo congelado genere rastreadores que siguen y congelan a otros enemigos cercanos aunque también podemos poner pulso gélido al lanzar nuestra grieta vamos a congelar a los enemigos cercanos aunque yo prefiero proyectiles de llamarada gélida y de segundo aspecto pondremos vigía sombrío para crear una torreta de estasis y así ralentizar y congelar a los enemigos en fragmentos pondremos susurro de la conducción los fragmentos de estasis cercanos rastrean nuestra posición susurro de las cadenas derrotar enemigos con armadura escarchada activa puede crear una esquerla de estasis susurro de los edros aumenta enormemente la estabilidad del arma la asistencia de apuntado del arma la eficacia en el aire del arma la movilidad la resistencia y la recuperación después de congelar a un enemigo con estasis y por último susurro de los lazos al derrotar enemigos congelados vamos a generar un orbe de poder como he dicho al principio pues utilizaremos guanteletes de esmiomancia para tener dos cargas de granada de ola de frío además el rastreador va a ir más lejos y nuestras granadas se van a recargar más rápido al congelar enemigos también utilizaremos la escopeta finalidad condicional en combates a corta distancia recordar combates a corta distancia ya que tiene dos disparos uno que congela y otro que crea igniciones de segunda arma da igual cual utilicéis yo lo tengo puesto nunca olvidado que es el cañón de mano solar que bueno que está utilizando últimamente y en arma destructiva pues lo mismo da igual cual pongáis yo lo tengo puesto espeleóloga pero bueno como he dicho da igual qué armas utilicéis vale la única que importa es finalidad condicional en modificadores le tengo puesto dínamo para que reduzca el tiempo de recuperación de la super al usar nuestra habilidad de clase cerca de enemigos y puntería solar mejora la adquisición de blancos la precisión y la velocidad al apuntar con la mira de las armas solares en los guanteletes exóticos le tengo puesto golpe concentrado causar daño con un ataque cuerpo a cuerpo potente otorga energía de habilidad de clase potencia de fuego los golpes finales con granadas crean orbes de poder alimentador solar aumenta la velocidad de recarga de las armas solares en el pecho muy importante le tengo puesto apuntado sin temblor solar por 2 para que reduzca el temblor al recibir fuego enemigo mientras apuntamos con armas solares en las piernas le tengo puesto recuperación para reponer algo de salud al recoger un orbe de poder inervación reduce el tiempo de recuperación de la granada al recoger un orbe de poder y absolución reduce el tiempo de recuperación de todas las habilidades al recoger un orbe de poder y por último la armadura de clase le tengo puesto distribución reduce el tiempo de recuperación de todas las habilidades al usar nuestra habilidad de clase cerca de enemigos y destructora poco después de usar nuestra habilidad de clase el siguiente golpe final que hagamos con nuestra arma va a generar un orbe de poder y ya está chicos esto es todo como tenemos los modificadores de puntería solar y apuntado sin temblor solar pues las armas sociales que utilicemos nos van a ir mucho mejor ya que van a tener más precisión masificación el aire más adquisición de blancos y se van a mover menos por el daño recibido al apuntar con armas solares luego con guantes de miomancia pues como he dicho vamos a tener dos cargas de granadas o la de frío una la utilizaremos para crear la torreta de estasis y la otra pues para lanzársela a un enemigo y congelarlo vale aunque bueno yo lo utilizaría más para crear las torretas de estasis ya que ellas solas ya congelan a los enemigos que estén por la zona y viene muy bien una torreta de estasis en pvp para proteger ciertas zonas y utilizaremos finalidad condicional pues para combates como dicho antes a corta distancia para congelar a los enemigos y para crear igniciones al matarlos el primer disparo es un disparo solar y el segundo es de estasis y ya está gente esto es todo ponerme en los comentarios que os ha parecido el vídeo si utilizáis guantes de miomancia actualmente con el hechicero en pvp y nada cuidado muchísimo y recordar aprovechar el momento al máximo porque vidas sólo hay una adiós guardianes